Para el saque de costado, Cueto, Reina, Javarro a tiro de arco, se alimenta un hombre para tirar, Cervo Sillón, Velázquez, Cervo Sillón, Obrita, Gol, Gol, Peloro, Juan Carlos Obrita. Señores, un golazo, una torre que se forma aquí a pocos metros. Nadie puede decir que no ha sido anulado por Luto Reina. Cuando se cumplen 7.49 de esta primera etapa, todo podía suceder. Y sucedió bien barbarillo el trabajo inteligente de León Rojas proyectándose sobre aquel sector, mañatado Perú y Obrita rematando.